Bueno, llevan muy poquito jugando en el Inter, ¿no? Y cuando sale Vidal entra Alexi o la otra entra los dos juntos. Son dos jugadores que se conocen de mucho tiempo y creo que pueden sacar buenos resultados. Ahora, la posición que ocupa Alexi en el Inter es completamente diferente de la que ocupa en la selección. Entonces, si bien hay un conocimiento, eso se sigue trabajando. No sé si Alexi va a jugar por izquierda, si va a jugar por derecha. No sé si Vidal va a jugar de media punta o va a jugar en el medio campo. Pero, evidentemente, cuando estén cerca, cuando tengan posibilidad de trabajar juntos, van a hacer las cosas que han hecho durante mucho tiempo. ¿Y dónde le gustaría ver a Vidal y a Alexi? A ver, a Vidal en el medio campo. Creo que es más fuerte en el medio campo que jugando de media punta. Y Alexi ya tendría que salir de esa posición, para mí, de un extremo por izquierda y de tirarse un poco más atrás. El problema que tiene o que puede tener es que en el Inter puede contar con dos delanteros. Si hace eso en la selección, va a contar con un solo delantero, que es Vargas, y tampoco nueve. Entonces, cuando él se tira atrás para tirar el pelotazo, no va a tener a quien dársela. Así que va a tener que afrontar los últimos metros de la cancha, tratando de ser hábil y de juntarse con alguien.